Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, pues siempre es un gusto saludarlos de la cueva y pues siguiendo esa parte de los autos de Le Mans, me quedé con algunos de ellos que son, híjole, es que ya te pones más a fondo en la historia de los autos en Le Mans y como les decía en el video anterior, platicándoles un poquito de la pista, pues lo impresionante es que los primeros autos sean autos de calle y que eran autos pues realmente elementales y básicos y que pues competían y en esta carrera que se hizo y se ha hecho la más famosa del mundo por buscar la durabilidad del auto y lógico pues la mayor cantidad de metros o kilómetros recorridos, pues me fue grato encontrarme algunos autos que son impresionantes. Entonces, pues hoy les voy a platicar un poquito acerca de esos primeros ganadores, híjole, vi algunos autos impresionantes, vi historias padrísimas de marcas que yo alguna vez había visto pero no las tenía muy en mente, entonces pues vénganse, vamos a ir viendo algunos de ellos y ahí me van platicando acerca de qué les parecen de ellos. Miren, vamos a empezar, en 1923 cuando inicia la carrera, pues el primer ganador fue un auto francés de Chenard Walker, Walker y es un auto que es cuatro cilindros, es de 1922, o sea, ni siquiera un carro del año, es un carro cuatro cilindros con motor 2.978 a 3 litros y es el primer ganador y lo corren dos empleados de la empresa, o sea, dos empleados de la marca, son los que lo llevan, pues en este caso a correr las 24 horas, René Leonard y André Lagache, o Lagache, debe ser por ser francés, pues ganan y pues ponen a la marca, la marca es una marca que vivió de finales del siglo XIX hasta más o menos el fin de la Segunda Guerra Mundial, trabajó haciéndole algunos camiones a Peugeot, pero pues es una marca francesa que se muere pronto y que entonces pues no tiene mucha, mucha trascendencia automotriz, sin embargo, pues se lleva el galardón al primer auto que ganó la carrera de Le Mans y es un carro bonito, pues típico en azul, pues siendo francés, descapotado, imagínense, cuatro cilindros, tres litros de desplazamiento, pues cuánto puede correr una cosa de esas, realmente a mí se me hace padrísimo lo que pudo haber hecho ese auto y más aún cuando ves las imágenes del auto, o sea, que tiene un parámetro súper chiquito, la mecánica súper elemental y que es, pues córrele, como, como puedas, cuánto, cuánto puedas y poder ganar una carrera de ese tipo, híjole, qué valor, qué valor de los pilotos. Y bueno, para 1924, la marca inglesa Bentley es la campeona, Bentley es una de las marcas que más han estado presentes en Le Mans y que han sido referentes históricos de la carrera, tanto así que algunos de sus modelos, les decía el otro día, tienen, pues, nombres representativos a pedazos de la carrera del circuito de la Sarte. Entonces, en 1924, un Bentley convertible, también cuatro cilindros, tres litros, es el ganador. Este, pues, en su típico color verde inglés, es un juguete maravilloso. A mí se me hace un vehículo padrísimo porque John Duff lo pudo, bueno, fue el chofer principal y Frank Clement y ellos, pues, hicieron que el auto hiciera estragos realmente en la pista porque se los llevó y fue el campeón absoluto para ese año, en 1924 y pone la primera estrella de Bentley en Le Mans, porque se lo vamos a ver repetido varias veces durante la historia de Le Mans. Para 1925, una marca francesa nuevamente es la campeona de Le Mans y lo hará por dos años seguidos, en 25 y en 26, con autos muy parecidos. Es una marca, pues, que también inició a finales del siglo XIX, duró menos años, se acabó en los 30s, por ahí de la inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y es una marca que, pues, igual, dices Lorraine Dietrich y dices, bueno, pues, Dietrich había un diseñador en Estados Unidos de autos, sí, pero no tiene nada que ver con él. Y es una marca totalmente nacionalista, contó muchísima gente francesa, pero dentro de sus curiosidades, a inicios de su época de trabajo, pues, contrata a Ettore Bugatti. Ettore trabajó con ellos un tiempo y eso, pues, fue parte de su aprendizaje de Bugatti antes de hacer autos en su propia marca. Entonces, trabajó en esta marca que igual, pues, no existe ya, no se escucha mucho, pero ellos fueron campeones del Rally París-Madrid, que era una de las competencias también de Endurance más grandes que había en la época. O sea, no había carreteras, corre tu carro de París a Madrid, este, y también ganaron algunas carreras en Los Ardenes. Entonces, era una marca, pues, muy representativa y gana en 1925 con el Lorraine Dietrich B3-6 Sport, que era el carro de calle. Cómo se diferencian, son pocas las diferencias entre sí y el ganador del siguiente año en 1926, en donde es la versión Le Mans, la que corre. Y en la versión Le Mans lo que tiene es que trae escapes más cortos, las llantas de refacción puestas en otro lugar. Y, de hecho, no trae llantas de refacción junto a la puerta del piloto, este, pues, para hacerlo más práctico. Y fueron las dos años consecutivos que esta marca ganó, ganó la competencia. Me puse a buscar acerca de algunos de ellos y, pues, se venden carros. O sea, son carros, este, muy, pues, buscados en las colecciones europeos. Es un, se llama Torpedo el vehículo. Tiene una forma de Torpedo. Y se fabricó ese carro del 22 al 27. Básicamente el de calle. El de Le Mans, les digo, pues, nada más la llanta de refacción cambia. El escape cambia y fue el campeón en 1926. Para 1927, Bentley regresa con un auto un poco más grande, también de 3 litros, pero ya es una carrocería más grande, también convertible. Es un auto también muy representativo. A mí se hace muy bonito ese auto inglés porque se me hace elegante, sobrio, grandote. Y es un auto hermoso. Y él fue el ganador en 1927. Ahí en el 27, John Benfield, este, que fue su piloto, junto con Sammy Davis, fueron los campeones absolutos con ese auto de 3 litros. Poniéndole su segunda estrella, Bentley. Entonces, ya tenías, sí, 3 años ganando franceses, 2 años ganando ingleses. Y para 1928, regresa Bentley con un carro más grande, con un 4.5 litros, que es como el nombre del auto. Es un auto que tiene una cola más corta. Es una carrocería un poco más larga en la parte frontal. Sigue siendo 4 cilindros y sigue siendo convertible. Entonces, pues, échate día y noche con el carro destapado. Y en este caso, Wolf Arnato es el chofer principal y él gana no solamente en 28, sino que gana en 29 y gana en 30. Ahora, en 28 gana con ese 4.4, 4.5 litros. Para 1929 gana con un auto más grande. Lógico, seguía siendo 4 cilindros. Nada más el desplazamiento crece a 6.5 litros. Y para 1930, él vuelve a ganar la carrera con el auto, mismo auto, haciendo 3 años seguidos de autos ingleses. Entonces, imagínense, o sea, el orgullo de la carrera francesa ganada por los ingleses. Y ese tema que tienen ellos de supremacía y de que el francés encima del inglés y el inglés encima del francés. Y si somos familia y de todos modos nos peleamos, pues ahí estaba a la orden del día. Entonces, las competencias de esos años. Si ves, ahí hay algunos videos de época. Híjole, es increíble cómo van corriendo y cómo el circuito era muy elemental. Como les decía, se ha ido reformando y mejorando a la vuelta de los años en base al funcionamiento de los autos. Y es entonces, en 1931, cuando se viene una oleada de autos italianos a ganar Le Mans. Y el ganador, que fue Arroyante, fue el 8C. Es un Alfa Romeo. Alfa Romeo, para 1931, hace este auto que es impresionante. Porque corría en todos lados y ganaba en todos lados. Como podrán ver, el 8C de 2.3 centímetros cúbicos en 8 cilindros en línea, pues era un juguetote. Fue un auto campeón de todos lados. Ganó en el 31 con un piloto inglés, con Earl Hope. Ganó en el 32 con Raymond Sommer. Ganó en el 33 con Raymond Sommer. Ojo, en el 32, aparte de Raymond Sommer, estaba Luigi Chinetti. En el 33 fue Raymond Sommer con Tassio Nubolari. En el 34 fue Luigi Chinetti con Philippe Etanzielin. Si lo dije bien. Entonces, tienes a un piloto que después se fue también con Enzo. Este que se hizo amigo de Enzo y de un distribuidor de autos en Estados Unidos. Y tienes a un auto que ganó y ganó y ganó. Entonces, ahí le pone el escenario a los autos ingleses y franceses. Decir, oye, cuatro años seguidos. Yo aquí estoy y ya gané con el mismo auto. Y para el 35, John Heinemars junto a Luis Fontes, inglés también. Y también ganan en Lagonda M45R. Ese carro, ese Lagonda M45R. A mí se hace uno de los autos muy, muy bonitos. Es muy estilizado, muy tipo Art Deco, el tipo de líneas. Y como hacia atrás es súper bolonchito, redondito. El eje muy atrás. Realmente dos pasajeros. Y ese todavía tenía sus cierres del cofre con cinchos, con cinturones como de piel. Podías ahí apreciar los cinturones que tenía para poder cerrar el capó o el cofre. Como dicen en algunos países diferente. Y poder ingresar al motor para repararlo. Porque algo importante de Le Mans es que al final del día, pues tú en la competencia hay que hacer algo. Le metes mecánica en su momento y sigues. O sea, y el chiste es seguir y seguir aún a pesar de que tengas que hacer reparaciones mecánicas. Para 1936, como les había comentado, las huelgas en la industria automovilística no permitieron que existiera la carrera de Le Mans en ese año. Y entonces se tuvo que posponer hasta 1937. Y en 1937, el ganador absoluto es un bello vehículo. También una línea hermosa, súper sutil y súper suave hasta el fondo. Padrísima su llanta de refacción montada en la parte trasera, en la parte alta. Estoy hablando de un Bugatti, un tipo 57G. Un auto de ocho cilindros en línea, 3.2 litros. Padrísimo, a mí se hace uno de los autos más hermosos. Porque aparte es súper estilizado y súper estético. Con un vellísimo parabrisas súper chiquito. Montado al frente del auto, muy aerodinámico. Y con ese auto, pues pudieron ganar Jean-Pierre Wimille. Disculpen mi francés porque soy pésimo en esa parte. Y él fue el piloto principal y fue el ganador en 1937. Para 1938, una de las marcas que también me fascinan. Quizá en el auto que no me gusta más. Porque tiene unos vehículos de unos diseños impresionantes. Pero este que era un auto realmente más de competencia. Pero puso a la marca, pues muy, otra vez, ¿no? Ganar esa carrera es ponerte en el escenario mundial. Y pone a Delahaye, que fue el vehículo ganador en 1938. Con el 135 CS, un vehículo de seis cilindros en línea. Lo pone, pues otra vez, ¿no? En, ahí arriba de todos. Y es el campeón absoluto de ese año. También, ¿no? Tripulación francesa, auto francés. Es hermoso ese auto. Y me gusta, les digo, es un vehículo padre. No me gusta tanto como me gustan los otros Delahaye, que son impresionantes. Es un exceso de Art Deco. Pero ese 38 es padre, es un auto lindo. Y fue el ganador. De ahí, en 1939, regresa Bugatti a ganar las 24 horas de Le Mans. Con un 57C, quizá un poco más fuerte y estilizado al frente. Estoy hablando de que ya iba a iniciar. O sea, estamos hablando de que básicamente la Segunda Guerra Mundial estaba por explotar. Y hablamos que siempre la mano se corre por ahí, usualmente por ahí de junio. Y con su motor 6 cilindros, pues fue el campeón. A mí es también, otra vez, esas líneas súper sutiles, súper simples. Pero un súper auto que fue el campeón para 1939. Mismo piloto que ganó en el 37, gana en el 39 con otra tripulación. Y de ahí no se corrió Le Mans, ni 40, ni 41, ni 42, ni 43, ni 44, ni 45. Que se acaba la guerra. La verdad, la guerra se acaba en esa época en donde sería Le Mans. La verdad, no están para eso. 46, 47 y 48 no se corre. Créanme, o sea, Francia quedó devastada, Europa quedó devastada. No había cómo hacer que tuvieran dinero para tener equipos de competencia. Pues no se corre. Y es también 1949 cuando nuevamente Luigi Cineti regresa a Le Mans y gana. Pero ahora regresa y gana en Le Mans. Pero pues en un vehículo italiano nuevo que pues nadie lo había escuchado. Sí conocían a Enzo por haber trabajado con Scuderia Ferrari en los Alfas. Sí había un revuelo pues, pero llega una marca chiquita nueva pues a competir y a ganarle a los Monzo. O sea, estábamos hablando que había ganado Dela Hay, había ganado Bugatti, había ganado Bentley, había ganado Alfa, había ganado empresas enormes. Y llega un carrito con un V12 de 2 litros de desplazamiento, el Ferrari 166mm y gana. Entonces esto pues va a empezar a abrir la puerta del cabalino a la pista más importante del mundo, a ser reconocido y volteado a ver. Es, es, curiosamente es la primer competencia que gana, aparte que ganaron otras y si quieren, había muchas competencias importantes en Europa en esa época como la Targa Florio, como las Mil Millas. Entonces, híjole, se me olvidan los números de las demás y después un día se las irían platicando, pero alemanes, alemanes. Y aquí, aunque él llegue y gana, pues gana en ese primer año y no es sino hasta seis años después, aprox, que regrese a otro Ferrari a ser el campeón absoluto. Ojo, todos los que les he platicado hasta ahorita han sido campeones absolutos. Y, por último, hoy les voy a platicar de un auto que también es una marca que desgraciadamente ya no existe. A mí me gusta mucho, también tiene mucho de Art Deco en sus diseños generales. Este vehículo que utilizaron en Le Mans para 1950 es el T26 de Talbot Lago. Talbot Lago, en esa época, todavía en el 50, pues llegó a participar en Fórmula 1, estuvo aquí en Le Mans, estuvo en muchas competencias importantes internacionales. Sin embargo, pues muere. Esas empresas que no son rentables y como buen negocio no rentable tiende a cerrar. Y en este caso, aún todavía le tocó la gloria de ganar Le Mans en 1950 con su T26. Estamos hablando de un carro de seis cilindros de 4.5 litros. En este caso, en 1950, una tripulación francesa gana. Este Luis Rozier y Jean-Louis Rozier son los pilotos encargados de llevar este Talbot Lago a ser campeones para 1950. Y los voy a dejar con la cereza del pastel va a ser el campeón de 1951. En 1951, otra marca inglesa se hace presente para ganar, porque ya competían, pero para ganar. Y de la mano de Peter Walker y Peter Whitehead, ambos ingleses en carro inglés, llegan y pues en un carrito que a mí me fascina y que es una de las cosas más padres que me ha tocado ver, un Jaguar XK 120 C, gana Le Mans. Seis cilindros en línea, 3.4 litros, es un carro de cuatro cambios, todas las monadas que puede tener un carro inglés, ¿no? Este cofre largo, cajuela corta, convertible en dos personas para Luis es súper pequeño. Algún día platicábamos con Luis en Antixus acerca de los virlos de una sola, del Volt de una sola tuerca que se ponían con marrazo pues para dar la sujeción al final. La mayoría de los carros tenían eso, este en específico el XK 120 lo tiene y es un carro hermoso, es una poesía chiquita, bonita, padrísima. Y este va a ser el auto con el que cerraremos los primeros campeones desde 1923 hasta 1951. Después les voy a presentar los campeones absolutos del 51 hacia acá. A ver si les acaso vamos a poner uno o dos programas. Y algo muy importante porque van a decir, oye, pero es que yo he visto muchísimos carros más que han sido campeones y no salen. Ojo, ha habido muchas más categorías en Le Mans que se han ido incluyendo al serial y a la carrera. Entonces hoy corren varias categorías juntas, entonces era una categoría. Entonces a partir de sobre todo de los 80 se empezó a haber, no, 70 se empezó a haber diferentes categorías y entonces puede haber campeón por categoría y campeón absoluto. Si nos vamos por campeones por categoría, pues nos llevamos aquí unos 20 programas platicándoles de cada uno por cada año porque son miles. Entonces yo me estoy yendo ahorita a los campeones absolutos y quizá agarremos uno que otro que no haya sido campeón absoluto, pero haya sido altamente reconocido. Va, entonces platíquenme acerca de estos vehículos de Le Mans. Veanlos, imagínense haber manejado estas cosas por ahí de hace 70, 80 años. No cualquiera lo hacía. Y por último, pues ya saben, lo pueden encontrar ahí en arroba Enrique Encinas, me encuentran aquí, este, pues en YouTube. Este es mi canal, aquí, aquí estamos en Más Clásicos y se va a estar así como más clásicos, soy yo aquí, Enrique Encinas. Igual forma pueden encontrar en Instagram y en Facebook, ¿vale? Entonces déjenme sus comentarios y luego os iremos platicando de Autos de Le Mans. Bye.